¿Y ahora vamos para dónde? ¡A Limbe! ¿A comer qué? ¡Limbe! ¡Somos soldados del Señor Jesús! ¡Somos soldados del Señor Jesús! ¡Baja la milla! ¡Sos siempre victoriosos! ¡Eh, Dayan! ¡Baja! ¡Baja, Dayan! ¡Limbe! ¡Limbe! ¡Llaman a la de los Limbe! ¡Limbe! ¡Limbe! ¡Bully! 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 ¡Hay Limbe! ¡Llama a mamá! ¡Dile que venga! ¡Ok! ¡Déjame ver! ¡Primero vamos a ver si hay Limbe! ¡Para después acomodarlo por los gustos del Limbe! ¡Hay Limbe! ¡No hay Limbe! ¡Ah! ¡Cuántos quieren Esquimalito! ¡No! O quieren que compren un refresco y les den refresco a todos. ¿Cuántos quieren que compren un refresco? ¡No! Para beber refresco todito. ¿Sí? Pues vamos, vengan. ¡Refresco! ¡Corran! 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 ¡Vamos para los limbes! ¡Digo para los refrescos! ¡Uuuh! ¡Miel! ¡Agárrala! ¡No la toca en ningún lado! ¡Agárrala! ¡Dale, Miel! ¡Los que van adelante, Miel! ¡Uuuh! 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 ¡Ya Dios te bendiga, hermano! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! 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 A 50. ¿Qué refresco, refresco? ¿Qué refresco? ¿Tienes refresco? Yo quiero a tu mamito. ¿Sí? ¿Sí? Andrea, saluda.